¡Ninja cerebrales! Bienvenidos de vuelta al curso de técnicas de memorización ¿Alguna vez te ha costado memorizar información compleja o datos duros en tus estudios? ¿O simplemente no se te pega en la memoria cierta información de un tema? ¡Ay Dios mi cerebro! La mala noticia es que eso te puede hacer sentir que tu memoria no sirve Pero la buena noticia es que eso tiene solución Por eso en este video te mostraré la técnica más importante que debes aprender a utilizar Para memorizar de forma rápida y eficiente en tus estudios Y si te quedas al final de este video te tengo un reto y una sorpresa En donde puedes ganarte un premio secreto Por eso a esta técnica le llamaremos las asociaciones ninja Jamás pero jamás me cansaré de decirte que para memorizar correctamente Necesitas cumplir estas tres reglas de oro Regla número uno, no memorices algo que no entiendes La comprensión es primero Regla número dos, repite la regla número uno Regla número tres, repite la regla número dos Espero haya quedado claro En el video anterior vimos cuáles son las mejores técnicas de memorización que se aplican en el estudio Sin embargo las primeras y más importantes que debes dominar Es el uso de la palabra sustituta y el sistema de historia o cadena Que forman parte de la memoria visual Esto es porque en todas las mnemotecnias vas a necesitar formar imágenes mentales creativas Para asociar la información que estudias Y si sientes que te cuesta trabajo formar esas imágenes mentales Que te hace falta imaginación o que te tardas mucho en crear esas asociaciones mentales Pues hoy veremos el método para formar tus primeras asociaciones como ninja Para memorizar de forma fácil este método tiene cuatro pasos Paso número uno, selecciona las piezas de información que necesitas memorizar Paso número dos, crea imágenes mentales llamativas de la información anterior Esto se hace con la técnica de las palabras sustitutas Paso número tres, realiza asociaciones mentales exageradas Aquí relacionas las piezas de información del tema que quieres memorizar Esto se hace con la técnica de historia, cadena o el palacio de la memoria Pero hoy solo veremos a detalle la técnica de historia Y paso número cuatro, repasa lo que memorizaste para recordarlo a largo plazo En el estudio siempre te vas a encontrar tres tipos de información La información teórica, la información práctica y la información pura o abstracta Las primeras dos se aprenden a través de técnicas de estudio y razonamiento lógico Y la última se aprende con la mnemotecnia Porque como es información abstracta generalmente se olvida mucho más fácil Debes de aprender a identificar cuál es ese porcentaje de datos duros o abstractos para aplicar la mnemotecnia Ahorita te mostraré ejemplos sencillos para que aprendas a utilizar este método por tu cuenta Así que presta mucha atención porque en el siguiente video te mostraré ejemplos más avanzados Paso número uno, selecciona las piezas de información que necesitas memorizar La clave en este paso es que tengas identificado el número exacto de piezas de información Que necesitas memorizar del tema que estás estudiando En este caso pensemos que estudiaste un texto de tres páginas Que está relacionado a la ciencia, hábitos y acciones para tener un mejor sueño Y estas son las siete piezas de información que quieres memorizar en orden Eliminar dispositivos electrónicos Meditar antes de irte a la cama Respirar profundamente cuando te acuestes Bloquear los pensamientos Dormir en oscuridad total Ir a la cama a la misma hora todos los días Y hacer ejercicio durante las mañanas Y mucho ojo, mediante técnicas de estudio Debes ser capaz de comprender cada concepto y saber explicarlo con tus palabras Y de esta forma con la mnemotecnia nos memorizamos la estructura más importante del tema Y los datos puros que generalmente nos cuestan trabajo Para ayudar a nuestro cerebro a reconstruir todo el aprendizaje del tema Ya que tienes las piezas de información bien identificadas Vamos al paso número 2 Crea imágenes mentales llamativas de la información Esto se hace mediante la técnica de la palabra sustituta Hagamos un repaso La palabra sustituta es transformar un concepto abstracto o intangible En una imagen tangible que puedas visualizar Y que te ayude a recordar el concepto de forma más fácil Y aquí es en donde muchísimas personas me dicen Pablo, ¿qué hago si no tengo imaginación? Tienes que despertar a ese Bob Esponja que tienes en tu interior Y para esto hay 4 reglas importantes para crear imágenes mentales llamativas con la palabra sustituta Número 1, la regla del cerebro ¿A qué me recuerda este concepto? Aquí te imaginas lo primero que venga a tu mente Número 2, la regla del corazón ¿Qué significa para mí este concepto? Número 3, la regla del espejo ¿A qué se parece este concepto? Esta regla aplica muchísimo cuando tienes que memorizar información visual Y número 4, la regla de la lengua ¿Con qué rima o a qué suena? Esto aplica para palabras muy difíciles o abstractas como por ejemplo los fármacos Buscas una rima que se le parezca para memorizarlo Veamos un ejemplo sencillo Vamos a memorizar los 7 pecados capitales Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza Aquí tenemos palabras intangibles que no podemos ver ni tocar Así que dependiendo el tipo de información que tienes que memorizar Es la regla que vas a aplicar ¿A qué me recuerda la soberbia? A mí me recuerda a Freezer, el villano de Goku Porque tiene muchísima soberbia Lo más seguro es que para ti represente otra cosa y también está bien Si utilizara la regla número 2 Podría significar alguna experiencia en donde yo de niño me enojé mucho con mis padres Con la regla número 3 ¿A qué se parece? Me puedo imaginar una serpiente que tiene soberbia O con la regla número 4 ¿Con qué rima? Me puedo imaginar alguien que está sorbiendo agua en una vía Sorber en la vía, soberbia Solo utiliza una, la que más aplique ¿Qué representa o qué significa para mí la avaricia? Una persona enojada con mucho dinero ¿A qué me recuerda la lujuria? Imagina lo que tú quieras Pongamos esta imagen ¿A qué me recuerda la ira? En mi caso el personaje enojonda intensamente ¿A qué me recuerda la gula? Me recuerda el gato de Garfield ¿A qué me recuerda la envidia? Me recuerda a un ladrón de esos que salen en las caricaturas ¿Y a qué me recuerda la pereza? A mí se me ocurre a Sid, el perezoso de la era de hielo Ahora, ¿cómo puedes saber si una imagen está bien hecha? Si lograste recordar el concepto o palabra original Solo pensando en la imagen significa que estuvo bien hecha Por ejemplo, si yo recuerdo a Garfield E inmediatamente soy capaz de deducir que se trata del concepto de la gula La imagen estuvo bien hecha Y si no lograste recordar el concepto original Significa que tienes que regresar a fortalecer tu imagen o la asociación Ahora regresemos a nuestro ejemplo anterior Las 7 acciones para dormir mejor Oye Pablo, pero estas son frases, ¿cómo se hace? Aplica exactamente igual con las 4 reglas Eliminar dispositivos electrónicos Me recuerda a mi teléfono Y la palabra eliminar lo represento como una explosión Meditar antes de irte a la cama Un monje que representa la meditación encima de una cama Respira profundamente cuando te acuestes Una brisa de aire que entra a mi cuerpo justo cuando me recuesto Bloquea los pensamientos Una burbuja de pensamientos y caricatura con un candado que representa el bloquear Duerme en total oscuridad Una cueva oscura que representa la oscuridad en donde estoy durmiendo Ve a la cama a la misma hora Yo acostándome en un reloj que representa la hora Haz ejercicio en las mañanas Me imagino a Goku haciendo ejercicio en la mañanita en mi casa En este caso deben ser imágenes bien elaboradas Que sean llamativas y te ayuden a recordar toda la frase Lo importante es que empieces a intentarlo Y con la práctica y las 4 reglas que vimos Poco a poco el proceso de formar imágenes se vuelve automático Paciencia ante todo, ninjas cerebrales Paso número 3 Se realiza asociaciones mentales creativas Mediante la técnica de historia Recordemos que las asociaciones mentales Son relaciones exageradas entre piezas de información Utilizando la emoción y los sentidos La regla de una buena historia es hacer lo mejor posible Porque las asociaciones sean breves y exageradas al mismo tiempo Tomando las imágenes mentales que ya hicimos en nuestro ejemplo Podemos formar la siguiente historia Primero te ubicas en tu habitación Porque la información tiene que ver con el sueño Estás en tu cama con tu teléfono Y lo avientas para que explote Y del humo sale un monje meditando frente a ti encima de tu cama En eso el monje sopla y te echa una brisa gigante de aire Que entra en tu cuerpo para que respires profundamente y te recuestas Y cuando sacas el aire formas una burbuja de pensamientos enorme Y la cierras con candado Dentro de la burbuja te encuentras una cueva oscura En donde tienes que irte a dormir Y al entrar a la cueva en vez de cama Tienes que recostarte y dormirte encima de este reloj Y en eso te despiertas de golpe y te das cuenta que todo fue un sueño Pero al lado de ti está Goku y te está diciendo que corras con él en la mañana Para hacer ejercicio Y de esta forma ya unimos las 7 piezas de información mediante una historia Y entre cada pieza de información hicimos una asociación mental exagerada Si quieres ponle pausa a este video E intenta recordar en orden las 7 ideas que acabamos de memorizar Si al principio te cuesta un poco de trabajo crear tus primeras historias O asociaciones mentales Sigue la siguiente fórmula A cada pieza de información le tienes que agregar un verbo de acción Y una emoción exagerada para poder llegar a la siguiente pieza de información Por ejemplo, para saber que después del teléfono Sigue el monje que está meditando Al teléfono imaginamos que lo aventamos Que explota y que del humo sale el monje Que el monje sopla fuerte una brisa gigante Y entre en tu cuerpo para respirar Y así vas realizando cada asociación mental individual Hasta que llegues a la última pieza de información Y para que el método funcione nos falta el paso número 4 Realiza un repaso de lo que memorizaste El objetivo de repasar es para verificar si logras recordar el concepto original Con el simple hecho de recordar cada imagen mental Tienes que ayudar a tu cerebro a reconstruir la información original por su cuenta Si lo logras, significa que las imágenes y las asociaciones fueron adecuadas Y si no lo logras, tendrías que regresar a fortalecer Aquellas asociaciones que te hayan fallado Ahora intenta recordar la historia conmigo Estoy en mi recámara Aventé mi teléfono en la cama y explotó ¿Qué significa? Eliminar el dispositivo electrónico Aparece un monje del humo meditando ¿Qué significa o que representa? Meditar antes de dormir Me sopla y avienta una brisa de aire que entra a mi cuerpo Respiración profunda antes de irme a la cama Saco el aire y formo una burbuja que la bloqueo Significa bloquear los pensamientos Me encuentro una cueva oscura en donde tengo que dormir Dormir en total oscuridad Adentro veo una cama en forma de reloj ¿Qué significa? Me tengo que acostar a la misma hora Y al final Goku me despierta para ejercitarme Que es hacer ejercicio en las mañanas Si no hicieras nada de esto lo único que te queda hacer es repetir la lista de las piezas de información una y otra vez Hasta que te los aprendas con mucho dolor, con mucho estrés y después de muchas repeticiones En resumen identifica las piezas de información a memorizar Forma imágenes mentales creativas con la palabra sustituta Realiza asociaciones mentales creativas con la historia y repasa lo que memorizaste Y a partir de aquí puedes adaptar este método a información de cualquier nivel de dificultad ¿Quieres que veamos más ejemplos? Pues suscríbete al canal porque ahorita veremos un caso extra y en los próximos videos te pondré casos avanzados Y si no has visto el video completo en donde vimos las 7 mejores técnicas de memorización en el estudio Te lo dejo aquí arriba y en la descripción para que puedas revisarlo Así que veamos un caso extra ¿Por qué me ves así? Ah Ya, en el video anterior te dije que te iba a presentar a la primera mascota ninja cerebral, ¿verdad? ¡Está bien! ¡Te presento a la mascota ninja cerebral! ¡Oficialmente les presento a Lancelot! ¡Saluda a los ninjas cerebrales! ¡Hola, bebé mojo! ¿Qué opinas de la primera mascota? ¿Cómo estás, Lancelot? ¡Saluda a los ninjas cerebrales! Como lo viste, nos estará acompañando más seguido, así que suscríbete al canal si quieres que muestre a Lancelot en el próximo directo del canal Y para cerrar, un par de ejemplos más de memorización Pensemos que quieres memorizar las 7 sociedades mercantiles La palabra sociedad se repite en todas, así que no es necesario memorizarla Nombre colectivo, me imagino a un camión colectivo lleno de personas con etiquetas de nombres Comandita simple, me imagino a un comandante bebiendo agua simple Comandita por acciones, me imagino a un comandante tomando acción Como responsabilidad, me imagino a un superhéroe que tiene la hora limitada para salvar la gente Anónima, puede ser un espía anónimo Cooperativa, me imagino un equipo de fútbol que esté cooperando Acciones simplificadas, me imagino actuaciones simples con un mimo Yo me imaginé eso, pero tú te puedes imaginar otra cosa Y este método también funciona para memorizar conceptos y textos de forma literal Pensemos que tienes que memorizar el concepto de psicología cognitiva Primero tienes que comprender el concepto con técnicas de estudio Y una vez que sepas explicarlo con tus palabras Pensemos que quieres memorizar el orden de las ideas para decirlo de memoria Aplicamos los cuatro pasos Tomamos las piezas o palabras clave más importantes del texto A cada una le formamos una imagen mental creativa Y luego podríamos crear una historia con estas imágenes Y durante el repaso tendrías que reconstruir de la mejor forma posible el concepto Algunas partes las vas a recordar y otras las vas a olvidar Si tu objetivo es comprender, con eso es suficiente Con que sepas explicar con tus palabras todas las ideas Pero si buscas la literalidad, entonces tienes que agregarle un paso extra Que es la técnica de la repetición espaciada Pero que crees, en el próximo video veremos el método exacto para memorizar conceptos Y cuando aprendas a crear asociaciones de este tipo En un próximo video del curso de memorización Te mostraré el método exacto más eficiente para llegar a la memorización literal Así que suscríbete al canal y deja tu like para que no te lo pierdas Y para terminar tengo una sorpresa para ti Te tengo el primer reto ninja del curso de técnicas de memorización Tienes que memorizar el orden de los 15 hábitos para ser ninja cerebral Te dejo las reglas del reto en un documento que tengo en la descripción Tienes que memorizar el orden exacto de los 15 hábitos Utilizando la técnica que vimos en este video Y en el documento viene un espacio en donde tienes que compartir tus palabras sustitutas Y un espacio para escribir la historia que creaste Y te doy puntos extras y además de los 15 hábitos Memorizas 5 más que tu consideres importantes para ser ninja cerebral Cuando lo termines me tienes que enviar tu ejemplo por correo Premio secreto a la persona más creativa que realice este reto Todas las instrucciones vienen en el documento que te dejé en la descripción Quiero verte tomar acción porque las técnicas de memorización no se aprenden solas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!